Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de tipos de choques. Los choques los podemos clasificar en función de la energía que se pierde durante el choque. Acá tenemos un esquema de un choque común y silvestre. Y para evaluar la energía que hay antes del choque o después del choque sólo tenemos que considerar la energía cinética. Porque el choque es tan breve, dura tan poco tiempo, que no tiene sentido considerar los cambios de energía potencial, las diferencias de altura. Todo se resume analizando la energía cinética. Entonces la energía cinética antes del choque, no te olvides que se trata de velocidades justo antes de chocar, es igual a la suma de las energías cinéticas de los cuerpos que están por chocar. Y la energía cinética final es igual a la suma de las energías cinéticas de los cuerpos justo después del choque. Y lo que vamos a analizar es la variación de la energía durante el choque. Es obvio que durante el choque se pierde energía. El tipo de choque en el que más energía se pierde es el choque plástico. Esa diferencia de energía va a recaer en la pérdida de calor, en la deformación de los cuerpos. Incluso en un choque plástico se podría perder toda la energía previa al choque. El caso opuesto es lo que llamamos un choque perfectamente elástico. Se trata de una situación ideal, pero muchas veces una aproximación útil para estudiar los choques de este estilo. En él la energía total antes del choque es igual a la energía total después del choque, lo que podríamos expresar de esta manera. Fijate que si cancelamos en un medio que aparece en todos los términos, la expresión que nos queda es esta, que es muy parecida a la de la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Pero se trata de dos ecuaciones diferentes, dicen distintas cosas. Entonces para aquellos choques perfectamente elásticos contamos con dos ecuaciones para describirlo. La de conservación de cantidad de movimiento y la de conservación de energía. Y fíjate que lo que se conserva es la energía total del sistema, lo mismo que la cantidad de movimiento. De ninguna manera estamos hablando de lo que le ocurre a cada cuerpo individualmente. Tanto la cantidad de movimiento como la energía puede evaluarse para cada cuerpo en forma individual. En resumen, todos los choques son inelásticos, incluidos por supuesto los plásticos. Pero en una situación ideal extrema muchas veces es posible considerar un choque perfectamente elástico, lo cual le añade una expresión más para considerarlo, estudiarlo y resolver situaciones problemáticas. Y sin más que agregar para este vídeo te agradezco la atención y me despido hasta la próxima clase. Gracias por ver el video.